Yo ayer he visto las marchas, las marchas en algunas provincias no eran más de 100 personas, han sido caídas. Pero la marcha en Lima, que los medios de comunicación han dicho, contundente marcha contra Castillo, eran 5.000 personas y nosotros en la FP sacábamos 5.000 personas y ustedes, los de los medios de comunicación, decían que eso no era contundente. Ya pues, con la ONP hacíamos lo mismo, ONP-FP, 5.000 personas llenábamos la Plaza San Martín. Cuadras y cuadras y cuadras de gente, lo hacíamos nosotros, pero eso salía en los medios de comunicación. No, porque tocaba los intereses de quienes los patrocinan, los bancos, las AFPs, que manejan millones de plata ajena, de plata ajena porque manejan la plata de la gente. Pero esas marchas eran inadvertidas, era poca gente y eran 5.000 personas, pero la marcha de ayer sábado, ¿verdad? De 5.000 personas, contundente marcha, o sea, ya no se les entiende a ustedes. Hace un momento hablaba con mi productor y le decía, ¿qué falta de pronto para vacar a Castillo? Porque ya cansa el tema. Estamos en noviembre del 2022. Aproximadamente año y medio va a ser desde el primer día que yo escuché, ¡vacancia! ¡Vacancia! Es más, yo me voy a poner en este momento, voy a tratar de ponerme en los zapatos de Patricia Chirinos, ¿de acuerdo? Y voy a gritar, ¿cómo gritaba? ¡Vacancia ya! Claro, yo tengo mejor voz, obviamente, porque trabajé en radio hace mucho tiempo, he hecho trabajos de respiración, tengo mejor diafragma, disculpa Patricia, pero yo diría, ¡vacancia ya! ¿No? Con firmeza. Me voy a poner en tu zapato, ¡vacancia ya! Y para los que quieren vacancia, yo ayer he visto las marchas, las marchas en algunas provincias no eran más de 100 personas, han sido caídas, pero la marcha en Lima que los medios de comunicación han dicho, ¡contundente marcha contra Castillo! Pero eran 5.000 personas y nosotros en la FP sacábamos 5.000 personas y ustedes, los de los medios de comunicación, decían que eso no era contundente. Ya pues, con la ONP hacíamos lo mismo, ONP, FP, 5.000 personas, llenábamos la Plaza San Martín. Cuadras y cuadras y cuadras de gente. Lo hacíamos nosotros, pero eso salía en los medios de comunicación. No, porque tocaba los intereses de quienes los patrocinan, los bancos, las AFPs, que manejan millones de plata ajena, de plata ajena porque manejan la plata de la gente. Pero esas marchas eran inadvertidas, era poca gente y eran 5.000 personas, pero la marcha de ayer sábado, ¿verdad? De 5.000 personas, contundente marcha, o sea, ya no se les entiende a ustedes. Pero olvidémonos de la marcha porque la calle no calienta. Y vayámonos a los términos concretos. Pues vacancia ya. ¿Qué se requiere para vacar un presidente? Ojo, habla una ex congresista que sí vacó un presidente. Y por lo que yo siempre a veces me doy mi estrella, ¿no? Bien, Cecilia, por haber vacado a Vizcarra. De verdad, el Perú no lo merecía. Y no sabe el Perú de lo que lo hemos librado. Aunque le entregamos la mano a Zagasti, que hizo muchas de las cosas turbias y oscuras que hacía Vizcarra y nos endeudó por 100 años más y dejó a nuestros nietos endeudados. Pero a Zagasti, porque es un tipo culto, todo se le perdona. Porque nadie habló mal de él. Aunque él jamás atendió a nadie y medio Perú le apestaba. Quizás tú no lo conozcas de cerca. Y yo sí. Y a Zagasti todo le apestaba. Jamás iba a reunirse con la gente del pueblo. Nunca, por favor. Pero eso están los asesores. Él no. Y Zagasti era así. Zagasti, a la persona que yo conocí en el Congreso, es una persona muy clasista, muy racista, pero como le gusta a la gran mayoría de peruanos. No le gusta que los presidentes estén con el pueblo. Independientemente de eso, nosotros cuando vacamos a Vizcarra, lo vacamos con 105 votos. O sea, no es que a las justitas, 87 votitos, 88 votitos. No, 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 no. 105. Así. Brutal. Y abismalmente se vacó a Vizcarra. Ese congresito de un año, que vio al menos un informe de inteligencia en aquella época y dijo, el Perú no merece eso. Papá, ni siquiera el pueblo peruano entendió por qué, de qué, para qué. La historia. La historia te dará a entender lo que ese señor le hacía al Perú. Sin embargo, en ese congresito, en ese congresito, removimos muchas cosas de la estructura oligarca, de la política vendida que había. Y entre esas cosas que se movió y que el peruano pudo ver de que el Congreso al fin hacía algo, impactaba en su economía, en tu economía, en tu bolsillo, en tu billetera, en tus gastos, en tu cerveza, en lo que tú quisieras, fue cuando sacamos la ley del CTS, la ley de la AFP. Y la ley de la AFP, que la cobraron millones. Y es una ley, además, de la que hoy vamos a hablar, porque en Chile se acaba de promover de que no haya más AFPs, que se le dé fin a las AFPs. Pero nosotros aquí lo hicimos. Y salíamos en marchas, hermanos, sí, por si tú no saliste, ni luchaste, ni estabas enterado, salíamos más de 5 mil, 6 mil personas a las calles. Entonces, ayer había un escándalo porque había una policía montada y les tiraron bombas lacrimógenas. A nosotros nos tiraban agua sucia, de desagüe, del Rochabus. Tres carros con agua, así, con tanta potencia, que el agua tiraba a la gente, el AFP, al borde y los hacía dar vuelta. Todo eso ha quedado registrado. Y la única persona que lo ha puesto en sus redes sociales fui yo. Y la gente gritaba y le decía a los policías, no somos delincuentes, somos trabajadores y venimos a luchar por lo nuestro. Porque esa plata es nuestra. Porque esa plata no me la está regalando mi empleador, no me la está dando el Estado. Me lo están descontando de mi sueldo. Nadie me preguntó. Nadie me preguntó. Y si hoy tengo la posibilidad de recuperar esa plata porque no tengo trabajo y por eso vengo a las marchas, respétame. Pero no lo hicieron. Y la gente iba a las marchas por necesidad. Porque no tenían trabajo y tenían que salir a romper la cuarentena, a romper el Estado de Emergencia para exigir su plata. Y no salíamos mil, dos mil, cinco mil, seis mil personas, contundentes marchas que tú nunca, nunca viste en los medios de comunicación. Pero hoy, en realidad los peruanos, de derecha, de izquierda, los que estén a favor de la vacancia y los que no quieran la vacancia, toditititos, merecemos saber la verdad. Queremos saber cuánto está el presidente involucrado en todos los actos de corrupción. Queremos saberlo. ¿Hay colaboradores eficaces? Claro que los hay. Y les creemos. Exitosa. ¿Qué dijo Villaverde? Es verdad, no, Tani. Yo tengo los audios del fraude. Yo los tengo. Tengo las pruebas con las que voy a demostrar que Castillo venía. O sea, siendo una persona que desde antes tramó y violó la ley electoral, hizo fraude y se hizo de la presidencia con fraude. Ya lo liberaron al hombre. ¿Y dónde están los audios? Lo perdí. Disculpa. Tú no puedes acusar y poner un país en vilo para que luego digas perdí los audios. ¿Tú crees que haya perdido los audios, Josep? ¿De verdad crees que lo perdió? O sea, se fue de borrachera y perdió a que andaba con los audios. Pero si el señor estaba en la cárcel. ¿Cómo es esto? ¿Esto es una burla? Karelin López dijo muchas cosas que se tenían que corroborar. Meses han pasado y no se puede corroborar. Discúlpame. ¿Tú me estás tratando de decir que la fiscalía, que la policía especializada en investigación que tenemos es tan mediocre que no logra concretar nada? No, no es mediocre. Acá hay una de dos cosas. O es que no quieren o es que no tienen. Pero ojo, por ahí salió Beder Camacho. Y esto de pronto para todos los políticos jóvenes, porque ahora se han elegido más de 1.800 alcaldes a nivel de todo el Perú. Muchos de ellos, jóvenes, que entren y vean lo que es la política. Esta es la política donde el que está a tu ladito, el que dice que es tu amigo, el que dice que te va a apoyar, va a ser el primero que va a salir a traicionarte y el primero que va a utilizar tu poder, tu poder porque a él nadie lo eligió, para poder beneficiarse. Y el día que tú no quieras que él se beneficie, el mismo, el que está a tu lado, el que te ayudó, el que durmió contigo en campaña en medio de la nada, ese mismo va a agarrar su cuchillo y te lo va a meter sin miedo. Estas son las lealtades que hay en la política. Lealtades que no tienen nada, nada, nada que ver con esta palabra tan pero tan respetuosa como es la lealtad. No tienen nada que ver. Y prueba de ello, Beder Camacho, secretario personal del presidente de la república, el señor empezó a trabajar con Ollantumala. Beder Camacho estaba a cargo del almacén, allá, refundido, allá al fondo, donde están los nadie. Ahí estaba. Llega Castillo y al nadie lo hace alguien. Y ese alguien dijo, ajá, acá el que maneja todo soy yo. Si no me hacen caso, juacachán. Y obviamente le dieron su juacachán y salió con todo. Beder Camacho ha salido a decirle a todo el Perú de que él tiene pruebas contundentes de todas las tranzas que ha hecho el presidente Castillo. Lo ha dicho en muchos medios de comunicación. Y ha dicho de que la condición para que todo lo que él tiene y sabe salga a la luz es que él esté muerto. Es lo que lo ha dicho. Ahora, ¿nos está mintiendo? ¿Nos está engañando? ¿O es que está diciendo la verdad? Para empezar, es un traidor a la patria. Para empezar. No solamente es traidor a Castillo. Al fin y al cabo, tema de ellos. En la política hay más traiciones que lealtades. En la política todo el mundo te ve como un mecanismo para usarte y sacar un provecho. A los políticos que estamos delante, por supuesto que sí. Hasta el asesor se quiere aprovechar y sacar un provecho. Utilizándote a ti, utilizando tu imagen. Tú ándate a la cárcel, pero el asesor hizo sus tranzas. Eso hay en la política. Aprendan los jóvenes. Escuchen a alguien que vio de cerca. Y que gracias a Dios me libré de todo eso y cambiaba de asesores así. Todos los días. Como yo se cambia de novia. No, mentira. No, no, no. Tú no cambias. Yo sí cambio de asesores. De asesores. Cambiaba muchos asesores. Justamente por eso. Porque los bivarrachos de los asesores. Y un saludo a todos mis ex asesores. He sacado de ustedes lo mejor. Y cuando querían hacer lo peor y utilizarme, chao. Cambiaba de asesores, cambiaba de técnicos, cambiaba todo en mi oficina. Nadie tenía estabilidad laboral. No, 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 no. Porque yo era, y sigo siendo una mujer absolutamente desconfiada. No confío. Tengo que corroborar todos los hechos. Y no me voy a dejar utilizar. ¿Por qué decía yo eso? Porque no me voy a subir a cientos de buses en Lima. A gastar mi energía. Porque plata no he invertido mucho en mi campaña. A ofrecerle a la gente el AFP. A ofrecerle a la gente algo. Viéndole a los ojos para que venga una sabandija. Y un sabandija. Y se aprovechen de todo mi esfuerzo para que ellos saquen beneficio. Y luego yo salga sin cumplir a la gente y fregada. No, 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 no. Discúlpame. Discúlpame. La gente me eligió a mí. Por lo tanto, yo soy la líder y la responsable de cumplir mis promesas de campaña. Y de manejar mi equipo. Nadie tenía estabilidad laboral. Nadie. Los cambiaba rapidísimo. Porque a veces pasa esto, ¿no? Que tú le das la posibilidad a alguien y el otro se vuelve Dios. Y Beder Camacho se creía un Dios dentro de Palacio de Gobierno. Eso ya se escuchaba. En los pasillos de Palacio hablaban eso. Beder Camacho. El hombre se alucina. La última chupada del mango. El más inteligente. El que maneja al presidente. El que gobierna. El poder detrás del poder. El poder detrás del poder. Ha dicho de que si a él le pasa algo. Yo sé. Ojo con esto. Si a él le pasa algo. Al día siguiente él dejó videos. Así dijo, ¿verdad? Dejó videos y dejó las pruebas de todo lo que sabe de Castillo. Esto a mí me suena a chantaje. Yo como peruana merezco saber la verdad. Y los 33 millones de peruanos que queremos la verdad. Sabemos que la verdad está detrás del sacrificio de Beder Camacho. Para ver si dijo la verdad. Él solito dijo eso. No es que yo quiera darle vuelta a Beder Camacho ni nada. Él mismo dijo eso. Y si los peruanos queremos saber la verdad. Ya sabemos que la condición es sacrificar a Beder Camacho. Simple y sencillo. Porque realmente sí queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad. Y él es un traidor a Castillo. No es un traidor al Perú. Porque si yo sé algo que está dañando a mi país. Yo tengo que presentarme a las autoridades. Y si él tiene tantos medios probatorios. Ir y darlas a conocer. Y si desconfío de las autoridades. Prendo mi cámara. Hago una transmisión en vivo en Facebook. Y digo hoy, tal día, tal hora. Soy Beder Camacho. Trabajé en Palacio. Y lo que quiero denunciar es esto. Esto, 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 esto. Y dejo todo. Me habrán visto cinco gatos. Pero luego todo esto se hace una bola. Y se hace viral. Y voy a presentar todo esto a la fiscalía. Acá está. Este papelito con azul y con amarillo. Esto lo voy a presentar a la fiscalía. Dígame usted si la fiscal, a ver, va a tratar de esconder. Dígame usted si alguien va a hacer algo. No, la transparencia y la comunicación es lo que nos va a librar dentro de tanta pugna, dentro de tanta conversa patraña que existe. Eso es lo que debería hacer él si quiere a este país. Este país, además, que lo ha mantenido durante más de 10 años en un cargo donde hacía poca cosa y ganaba mucha plata. Eso es lo que Beder Camacho le dé a este país. Pero el señor no. Se alucina el hombre. Si solo me pasa algo, va a salir. Él debería y está obligado a decir lo que está pasando. Él debería de decir, esto pasó tal día, tal hora y tal fecha. Acá están las pruebas. A mí me obligaron a hacer esto, esto, esto. Pero no, solo si me pasa algo. Solo si me pasa algo, el Perú se va a enterar. O sea, tenemos que sacrificar a Beder Camacho para enterarnos de la verdad. Porque ya sabemos que en el Congreso no van a alcanzar los votos. No hay votos. Así presionen a los demás. No hay votos. ¿Y por qué no hay votos? Porque este Congreso no ha ido a trabajar por ti. ¿Te has dado cuenta tú cuántos ex-congresistas hay ahí? Que ya han sido congresistas en épocas pasadas. La gran mayoría. Eso es para los que quieren gente con experiencia. Toditos los que están sentados ahí, no les interesa tu bienestar. No han ido a fiscalizar. No han ido a sacar leyes para ti. Han ido a hacer negocios. Ellos saben cómo son las tranzas ahí dentro. Y a eso se dedican. Y no van a perder la mamadera por ti. Y no hablo de la mamadera de sus 15 mil o 20 mil soles mensuales. No, no, no. Es eso sencillo. Eso es para sus almuerzos. Ahí adentro se manejan sumas que tú ni siquiera imaginas que hay. Te lo dice una persona a quien muchas veces han propuesto darle plata para no sacar leyes. Y te lo dije en el 2020. En este mismo programa. ¿Cómo no la FP va a ofrecer darte 10 millones para evitar perder mil millones? Y al final no perdió mil millones. Eso fue lo que yo dije en esta radio. Te doy 10 millones. Es más, voy a gastar entre todos sus congresistas 100 millones. Invierte 100 millones. 10 millones a 10 congresistas. 100 millones invierte y evitamos perder mil millones. Eso lo dije en el 2020. Cuando mis asesores eran los primeros que estaban ahí en sus tranzas negociando. Ellos negociaban los 10 millones y luego a mí me daban un par de millones y se quedaban con el resto. O te dan los 10 millones y ya, ellos son los que negocian y los asesores son los mismos. Los mismos de siempre. Yo he trabajado con asesores de todo tinte político. Porque para mí cuando tú llegas a un cargo, no importa si eres morado, amarillo, ver, no, no, no. Tu capacidad, nada más. Y he sacado de ellos lo mejor. Todo su conocimiento. He sacado todo su conocimiento. Y ya cuando estaban en sus tranzas, chao. Chao. Con respeto y cariño, ¿no? Por eso no digo quiénes, pero con respeto y cariño, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al final la FP no perdió mil millones. La FP perdió 73 mil millones. 73 veces más a lo que habíamos estimado. ¿Cómo no van a soltar plata, dime? ¿Cómo no va a soltar plata la TAN que de pronto se ha ahorrado 500 millones y haya gastado 50 millones en comprarse congresistas ahí para obtener los votos? ¿Es negocio o no es negocio? Dime tú si de pronto para Telefónica que le debe 11 mil millones al país, 11 mil millones, gastar 100 millones no sería más rentable que pagarle 11 mil millones al Perú. ¿Qué es más rentable? Y tú te das cuenta cuánta plata reciben los congresistas. Esto por votaciones. Y el otro monto está por las adjudicaciones. Porque los congresistas hablan con empresarios y todos se van a las obras públicas 5% de la obra. ¿De cuánto es la obra? Es de un millón. ¿Y cuánto es el 5% de 10 millones? 10 millones las obras. ¿Cuánto es el 5%? Medio millón. Cash, efectivo, maleta, lonchera. Mochila, Marc Vito, lonchera, Alan García. Maleta, Keiko Fujimori. Porque eso está en las investigaciones. Así se llevaban la plata. Maleta, mochila, lonchera, todos tenían su forma. Pero eso es lo que hacen ahí en el Congreso. Es lo que hacen en el Congreso. Y es por eso que no quieren irse. Es por eso que no va a haber vacancia. Es por eso que no reúnen los votos. Hay un grupo de congresistas que en realidad diría, yo sí me voy, sí me voy porque el Perú quiere nuevas elecciones, quieren que nos vayamos todos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero la gran mayoría no, porque están haciendo sus negocios. Sus negocios y su sueldo, como te digo, ese es para su almuerzo todos los días.